Asturias tiene que creérselo. Esta asociación ayuda a que Asturias se lo crea. Muchas gracias. Nosotros solemos decir que somos una ingeniería, aunque en realidad somos un laboratorio que está creando la vida sostenible del futuro. Afortunadamente el tipo de industria que nosotros estamos construyendo es la industria del futuro, una industria mucho más sostenible. Creo que hay que potenciar las virtudes de la tecnología y minimizar los peligros. Y haciendo eso obviamente disfrutaremos de todo lo que la tecnología puede ofrecernos para seguir progresando. Porque os garantizo que cuanto más gente haya en este barco, mejor irá a nuestra querida Asturias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!